Música Que linda que es la música y las buenas cosas que por ahí nos suele dar el camino Hoy es la amistad quien me inspira de un matrimonio que vive en pergamino El flaco y Teresa Quintero nos ofrecen de corazón que nos quedemos y descansemos Hacia el otro día sale buena la actuación El flaco y Teresa que Dios los bendiga en este momento Con alma de Ñanduvay es cosa que causa emoción Los araluceños chamamesean con sentimiento y dedicación Música 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 Música